¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs, estamos en un nuevo gameplay de los Light y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos estamos ya sea bien en lo que es en el refugio de este juego que pues bueno, ya había comentado o ya habíamos hablado sobre este juego que es idéntico al Tarkov, pero que pues bueno, obviamente es el Tarkov gratis y está disponible ya sea bien para todas las plataformas, bueno, no todas, nada más está disponible para lo que es Android, iOS y PC, así es señores y pues bueno, la verdad es de que el juego a mi me está gustando muchísimo, pero bueno, hay muchas cositas que pues bueno, estoy 100% seguro que los que acabamos de descubrir el juego no lo sabemos ya que pues bueno, me he puesto a investigar ya sea bien algunos canales de YouTube, obviamente, jugando este videojuego y realmente como que no muchos suben ese juego debido a que pues bueno, como siempre lo hemos dicho, no es muy popular que digamos sin embargo, pues bueno, si hay uno que otro que pues bueno, si tiene 2, 3 videos ahí explicando 2, 3 cosillas y pues bueno, obviamente hay canales que no los conocen, entonces pues bueno, yo me doy a la tarea de también poner mi granito de arena para que pues bueno, mucha más gente conozca este juego que la verdad a mi en lo personal me encanta muchísimo y pues bueno, como pueden ver aquí en la parte de arriba chicos, ya estoy nivel 13, ya tengo desbloqueadas pues bastantitas cosas incluso lo que es el almacenamiento, que pues bueno, precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy y además pues bueno, también vamos a hablar sobre lo que son los reset que en este caso le hacen a los servidores cada actualización así es chicos, y pues bueno, me refiero a que pues bueno, cada vez que le hacen un reset a un servidor este reset hace que pierdas todas las cosas de tu inventario, todas, literal nada más hay una manera de poder salvar determinadas cosas, no puedes salvar todo tu inventario pero bueno, primero vamos a hablar ahí como lo dijo ahí en el título o más bien en la miniatura vamos a ver primero cómo vamos a poder incrementar lo que es nuestro almacenamiento cuando nosotros recién empezamos a jugar, pues bueno, nuestro almacenamiento es básicamente nivel 1 vale, entonces como pueden ver, pues bueno, ya mi almacenamiento, pues bueno, ya está todo atascado de cosas obviamente pero como pueden ver, pues bueno, en este lado tenemos, tengo yo un segundo almacenamiento, vale y pues bueno, cuando recién empezamos, el primer almacenamiento que nos dan, pues bueno, está así obviamente y aparte tenemos toda esta parte de acá bloqueada, ok entonces, ¿cómo es que vamos a aumentar de nivel? entonces, lo que vamos a hacer primeramente es ir aquí a lo que es el almacen o de hecho, incluso estando ya sea bien sentados le vamos a dar aquí un clic donde dice el nivel ya sea bien sea nivel 1 o nivel 2, dependiendo el nivel que tú lo tengas y al momento de nosotros darle lo que es subirlo de nivel como pueden ver aquí, en esta parte de aquí, nos están solicitando ya sea bien algunas cosas para poder ya sea bien subir de nivel lo que es el almacen en este caso, pues bueno, también nos ponen un tiempo de actualización cuando recién empiezas, pues bueno, se actualizan alrededor de 5 segundos, 1 minuto, etcétera, etcétera o incluso hasta 19 minutos, creo que 20 minutos es el que más, hasta ahorita es el que más llevo y pues bueno, aquí como pueden ver ya la otra actualización que es para poder desbloquear los demás, las demás ranuras pues bueno, tarda ya sea bien, obviamente aquí tenemos que entregar lo que nos está pidiendo aquí ¿de acuerdo? tenemos que entregar lo que nos está pidiendo en esta parte de aquí tenemos que entregarlo y pues bueno, ya después le vamos ahí donde dice entregar y bueno, le podemos actualizar o ya sea bien mejorar y ya después de que le damos ahí, pues bueno, obviamente empieza la cuenta regresiva que en este caso como pueden ver, cuando yo quiera aumentar mi almacenamiento me va a tardar media hora, lo cual en este aspecto la verdad siento que sí está muy chafa esta parte porque pues bueno, digo, ya le entregaste los artículos, vale, perdón o ya le entregaste los ítems y que pues bueno, todavía te tengas que esperar más tiempo para que te los pueda desbloquear, como que siento que eso no está chido entonces pues bueno, siento que si ya te tardaste un buen en poder juntar los ítems y después entregarlos, pues creo que es justo que cuando le des mejorarte lo mejor y ya sea bien de manera inmediata igual y si, bueno, digo, no diciendo exagerados, me podría esperar 5 minutos si tú quieres, me podría esperar 5 minutos en lo que pues bueno, se actualiza obviamente lo que es el almacenamiento siento que es de las cosas que realmente no me gustan de primeras a primeras y pues bueno, como pueden ver chicos aquí cuando tú aumentas lo que es tu almacén pues obviamente lo tienes que actualizar dos veces por ejemplo, esta es una que te dan por default y pues bueno, ya cuando yo lo actualice a nivel 5 me van a desbloquear todo esto y cuando lo quiera desbloquear a nivel 6 pues me van a desbloquear lo que es la otra mitad ok, ya después de que hayas desbloqueado todo lo que es el almacén que en este caso sería el primero pues bueno, ya después te van a pedir otra serie de cosas o ya sea bien otros ítems para poder desbloquear el segundo almacén de acuerdo entonces, pues bueno, siento que de ese aspecto está muy muy chido y creo que todavía tienes para poder aumentar a otro almacén o sea, digamos que son un límite o por lo menos hasta donde yo he visto es un límite de 3 almacenes y lo digo que he visto porque no lo he visto en algún otro video sino me refiero que lo he visto porque lo he leído vale, he leído que pues bueno nada más tienes hasta un límite de 3 almacenes por lo menos esos hasta ahorita no sé si te den chance de poner más almacenes de este lado pero de momento, pues bueno, ya digamos 3 almacenes creo que son bastante, digamos, efectivos ya 3 almacenes ya la verdad creo que está muy muy chido lo único que pues bueno, obviamente si lo que son los chalecos, mochilas y todo eso de los cascos y todo este rollo en cuestión también de lo que son las armas ocupan muchísimo espacio la verdad, ocupan muchísimo espacio pero pues bueno, ya teniendo lo que son los 2 almacenes creo que ya no hay tanto detalle en poder, digamos, guardar más cositas vaya, no más que nada porque pues bueno, ya saben que aquí en esta parte de aquí lo que son los mensajes pues bueno, a veces no puedes reclamar las cosas porque precisamente ya no tienes lo que son los espacios como pueden ver pues bueno, básicamente ya no tengo lo que son más espacios y por eso no he podido reclamar precisamente algunas cosas pero, pues si tú quieres reclamar nada más determinado ítem nada más le pones aquí reclamar una parte seleccionas lo que es el que quieres reclamar que pues bueno, obviamente esta vez tú que tienes lo que son, digamos, los espacios lo seleccionas y le pones reclamar y ya automáticamente te va a reclamar lo que es ese objeto para que no te reclame digamos, de alguna manera no tengas que reclamar todo vaya, no entonces, si obviamente yo le voy a dar aquí me va a decir que no porque no tengo espacio vale, aquí un espacio de almacenamiento insuficiente entonces, pues bueno la verdad es de que en ese aspecto está muy, muy chido pero, pues bueno cada vez se vuelve más complicado estar consiguiendo este tipo de cosas entonces, la verdad es que si si tardas un poco por lo menos en encontrar lo que son los móviles en este caso los móviles pues bueno le puedes poner aquí donde dice la fuente y pues bueno en teoría mira, por ejemplo este es el mercado ilegal donde pues bueno toda la gente ese es el mercado ilegal donde toda la gente puede comprar ya sea bien lo que son las cosas digamos que son cosas de otros jugadores que van poniendo ya sea bien aquí en lo que es en el mercado ilegal igual que las armas balas y mods vale entonces, igual y de alguna manera pues bueno puedes buscarlos vale, entonces aquí le das no nomás un clic le pones fuente vale, o le pones buscar o simplemente le das un clic le pones que lo quieres buscar en el mercado ilegal vale y te va a mandar directamente a lo que son aquí donde los jugadores suben sus cosas para que se las puedas comprar ok entonces, pues bueno obviamente si te alcanza la lana pues compra los que te hagan falta y si no pues bueno puedes hacerlo ya sea bien directamente ya sea bien en algunos mapas que a veces te va diciendo donde los puedes localizar que normalmente debería de ser aquí donde dice fuente vale pero normalmente pues bueno mira, dicen uso misión, construcción fabricado pues bueno hay veces que cuando le pones aquí en fuente te dice donde los puedes encontrar pero pues no aquí no, miren aquí no me dice vale dice el teléfono inteligente del periodista hay fotos de ARC guardadas en él pero bueno realmente no te dice donde encontrarlos entonces pero esto los puedes encontrar en cualquiera de los mapas obviamente farmeando muy bien al igual que esto también vale la navaja multiosos igual y también lo podemos encontrar aquí bueno pues aquí como pueden ver pues no hay vale no hay jugadores que han subido lo que son las navajas multiosos porque la verdad es de que si es un poquito más complicado el poder encontrar lo que son este tipo de ítems de la navaja multiosos ahora en cuestión de cuando se viene lo que es el reseteo con Fizz al momento de que se hace lo que es el reseteo pues bueno básicamente pierdes todo lo que tienes en tu inventario todo lo que tienes aquí en tu inventario lo pierdes entonces hay una sola manera de poder salvar todo tu equipamiento bueno no todo sino nada más el equipamiento específico el cual puedes volver a tener ya sea bien después del reseteo porque obviamente después de que te resetean lo que es el servidor todo eso que tu llevas por ejemplo yo todo lo que llevo aquí acumulado chalecos cascos armas y todo ese rollo todo esto va a desaparecer después de que me hagan el reseteo entonces hay una cosa que pues bueno se llama precisamente Shelter Box vale lo podemos ver en esta parte de aquí esto en que consiste pues bueno resulta que la Shelter Box es como una caja fuerte en donde podemos guardar nada más determinados ítems como pueden ver yo estoy guardando aquí precisamente bueno no le puedo poner en grande pero estoy guardando mi M4 ya saben que yo soy super fan de la M4 casi en todos los videojuegos donde exista una M4 yo soy super fan de la M4 entonces a mi me encanta muchísimo entonces aquí lo que va a hacer el Shelter Box es de que al momento de que se haga un reset del servidor solamente estas partes o bueno solamente lo que son estas cosas se van a salvar ok es lo único que se va a salvar vale para lo que cuando se haga lo que es el reset es lo único que se va a salvar entonces como pueden ver chicos yo realmente no tengo grandes cosas lo único malo es de que no todo lo puedes guardar por ejemplo en este caso en cuestión de las mochilas no las puedes guardar lamentablemente no puedes guardar lo que es las mochilas lo que me están dando ganas ahorita lo que me están dando ganas es de quitar uno de estos chalecos y meter uno de estos que son de los chalecos pesados pero pues bueno lamentablemente como lo que es aquí en mi inventario pues bueno como pueden ver no tengo el espacio suficiente para que yo de alguna manera pues bueno pueda guardar uno de estos chalecos lo que tendría que hacer es vender uno de estos vale para poder jalar este para acá y este para acá entonces pues bueno como es lo que tenemos que hacer vamos a hacer la pequeña aquí muestra vale y pues bueno a ver donde vamos a ver vamos a ver el segundo inventario que es donde tengo que este vale le vamos a dar aquí donde dice vender vale lo vendemos por 24 mil vale lo cerramos y ahora nos vamos a la shelter box vale nos vamos aquí y pues bueno este lo pasamos para acá y el que es nivel 3 lo ponemos acá ok entonces pues bueno como pueden ver aquí lo que es este chaleco cuando se haga el reset de lo que es el servidor todo esto se va a salvar de acuerdo pero todo esto va a desaparecer entonces yo como pueden ver chicos tengo lo que son botiquines tengo lo que son armas armas en este caso digamos francotiradores y armas semiautomáticas o semiautomáticas en este caso pues bueno estoy guardando la M4 este es un RPK este es un SBD que es semiautomático y lo que es el Mosin bueno aquí le llaman Mosin pero es como si fuera una Dragon Up sin embargo no es una Dragon Up es un rifle de francotirador vale y lo que es esta arma que la verdad no he tenido digamos el gusto de probarla pero la verdad siento que esta muy muy buena entonces pues bueno tengo guardado lo que son estos dos chalecos y tengo el botiquín porque pues bueno normalmente es lo que solemos utilizar ok entonces pues bueno chicos básicamente eso es todo básicamente como pueden ver pues bueno ya lo que es en cuestión de la Shelter Box pues bueno incluso aquí no lo dice que al momento que pues bueno obviamente son estas son cosas que se pueden ya sea bien salvar vale después de que se hagan lo que es el resorteo el reseteo maldita sea que el reseteo ya sea bien de lo que es este el servidor miren ya ven aquí el inbox después del reseteo del server entonces estas cosas son las únicas que se pueden salvar entonces confis pues bueno la verdad es de que a mi sinceramente el juego me está gustando un montonazo la verdad no lo he podido digamos de alguna manera tampoco no es como que lo haya podido transmitir porque pues bueno obviamente no se me cuesta más me cuesta más trabajo poderlo transmitir digamos estarlo jugando y transmitiendo porque entonces la compu estaría explotando y pues bueno ya una vez llegando a nivel 10 chicos pues bueno ya como pueden ver tengo lo que es aquí el intercambio ya lo tengo ya se viene a lo que es nivel 2 vale todavía no me adentro muy bien en cuestión de estas cosas todavía no me adentro muy bien vale pero pues bueno se supone que aquí me pide dos de estas vendajes y una de fédula o la férula como le llaman vale para que me den dos botiquines entonces si quiero uno de estos me hace falta uno de estos para poderle para que me puedan dar uno de estos y si quiero dos botiquines individuales pues bueno tengo que juntar lo que son estas cosas igual que en esta parte de aquí vale entonces pues bueno la verdad es de que eso está mucho mejor vale que ya cuando consigas esto luego yo por ejemplo yo tengo un montón de estas cosas la verdad es de que no lo sé pero se supone que yo tenía un montón de esas cosas de las férulas y no sé que tanta madre vale a ver déjenme ver miren por ejemplo no pues ya las vendí creo que las vendí todas o todas las perdí la verdad es de que no sé que pasó pero bueno en fin entonces pues bueno ya una vez que tengas lo que es el intercambio porque también déjenme les comento que pues bueno aquí te va a pedir que esta del intercambio la tengas a nivel 2 vale igual tienes que entregar este tipo de cosas para poderla subir a otro nivel vale y pues bueno obviamente tienes que tener lo que es el intercambio también a nivel 2 para que puedas desbloquear lo que es otra parte de lo que es el almacenamiento bueno hasta ahorita creo que eso es lo que me acuerdo si mal no me equivoco eso es lo que yo me acuerdo más o menos así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito la verdad es de que está muy muy bueno y pues bueno la verdad es de que luego te estaré subiendo ya sea bien una partida de clasificatoria para que vean más o menos cómo es este rollo de acuerdo la nueva temporada todavía no empezó madre mía ya no podemos chicos ya no puedo entrar a las clasificatorias porque creo que ya se viene lo que es el reseteo el día de mañana si mal no me equivoco pues hoy estamos a día 23 creo si mal no recuerdo hoy estamos a 23 y el día de mañana estaremos jugando bueno más bien el día de mañana en teoría se debería de estar reseteando lo que son los servidores así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que les haya gustado espero que les haya entretenido que les haya servido sobre todo y pues bueno que me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo mientras tanto cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y ole confi muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team